En Villa Luro están buscando a Claudia Ferro. No es para menos, vivía sola, tenía perros, la veían paseándolos regularmente y de repente los vecinos dejaron de verla. Estamos ahí con Germán Condotto. Germán, ¿qué dicen los vecinos? ¿Qué dice el barrio? Muy preocupados por esta situación y sorprendidos porque dentro de esta casa que está en Corbalán, al 400 en Villa Luro, donde vivió Claudia hasta el mes de diciembre, ahora hay dos personas de nacionalidad extranjera, un hombre peruano y una mujer venezolana y no saben responder acerca del paradero de esta mujer. Cuando se enteran los familiares de Claudia que ella había desaparecido, creen que es el 22 de diciembre, al menos esa es la fecha en la que la vieron por última vez acá en el barrio, se acercan hasta este domicilio que ocupaba la mujer, le preguntan a los que están ahora dentro de la casa y ellos se contradicen un poco con las versiones que dan. Primero dicen que Claudia les había alquilado la vivienda y que se había ido de viaje, después dicen que Claudia se lo había vendido, algo que parece imposible para los familiares de esta mujer porque el hombre no tiene los recursos suficientes como para comprar una vivienda como esta. Pero después terminan diciendo que la mujer la había permutado por otra vivienda que ellos tienen en Brasil, pero no saben dar la dirección exacta de este país. Entonces ahí crecieron las dudas, intervino la justicia, hubo un allanamiento, encontraron algunas cosas sospechosas como por ejemplo escombros en un cuarto donde naturalmente no lo había, pero entraron con los perros y los perros no pudieron rastrear nada, al menos adentro de la casa. Y hay un dato que no es menor y que confunde un poco más la situación y que preocupa tanto a los vecinos como a los mismos familiares de esta mujer que cuando ellos le mandan mensajes a la mujer desaparecida preguntando dónde está, la mujer responde déjeme tranquila que estoy de viaje en el exterior, pero después descubren que ese celular sigue estando dentro de esta casa, o sea que los mensajes salieron desde acá. La gran duda, la gran preocupación es dónde está esta mujer y qué pasó con ella desde el 22 de diciembre pasado que está desaparecida y en el barrio no la vieron y no saben qué es de su paradero, si sigue en la Argentina, si está en otro lado o si las personas, por ejemplo, que es una de las teorías que se maneja, que están dentro de esta casa le hicieron desaparecer para quedarse con la vivienda. Como muestra la foto, será clown y hay un montón de preguntas sin respuestas y sospechosas respuestas hasta ahora. Enseguida continuamos en vivo con el resto de la historia de una mujer que se la tragó la tierra, literalmente.